de escucharte hola hola como está mi gente bonita espero que muy bien nosotros acá también super que bien vamos a realizar un masaje a esta niña hermosa vamos a iniciar aromatizando el ambiente en formas circulares adecuando pidiendo permiso al universo para este momento de paz de relajación este momento de aquí ahora regalémonos este momento para nosotros relájese hacemos inhalaciones profundas atraemos nuestra mente aquí y ahora descansando nuestro cuerpo nuestra mente agradecidos siempre por la vida por la salud agradeciendo siempre porque al respirar cada día al abrir nuestros ojos es un regalo maravilloso maravilloso siempre agradecidos con la vida con dios con nuestro creador relajamos relajamos ponemos nuestra mente quieto atraemos atraemos a nuestra mente algo hermoso un regalo hermoso de parte de nuestro creador la vida la salud la salud el estar respirando es un regalo hermoso gracias 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 porque estás aquí gracias por este momento gracias porque estoy respirando agradece y bendice este momento agradece y bendice este momento entregar tus cargas tus pesadeces hay un creador que está con las manos estiradas abiertas hacia ti listo a escucharte listo a ayudarte listo a ayudarte cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos atrae a tu mente a ese ser divino en quien tú confías a ese ser divino en quien tú confías y pon tus dificultades y pon tus dificultades di lo que necesitas lo que te hace falta lo que te hace falta en este momento listo a escucharte listo a escucharte tomale de su mano porque le está estirado porque le está estirado su mano acércate camina y platica lo que tú necesitas lo que tú sientes es un momento íntimo entre tú y ese ser divino ese ser divino cuéntale cuéntale todo lo que tú necesitas contar dice que él es el mejor amigo el mejor doctor el mejor abogado el mejor abogado lo que tú tienes él conoce todo lo que sientes lo que piensas lo que necesitas Vamos a ver. 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 Nuestro cuerpo. Vamos a ver. 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí trabajamos parte de los ovarios, útero. Todo lo que es el aparato de la mujer y en caballero es igual lo que es del hombre. Son los puntos reflejos. Estómago. Columna. Sonido de la mujer. 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 cabeza y cuello es un poco más ¡Suscríbete! 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 Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este bello momento. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.